El Coavit intentará protagonizar este sábado otra marchada. Tras ser el primer equipo en años en no hincar la rodilla ante el todopoderoso Barcelona, los alcarreños intentarán repetir la gesta en campo contrario. Pero con el más difícil todavía, porque los blaugranas llegan con el orgullo herido tras perder contra el granoller y porque los morados acumulan ocho jornadas sin festejar triunfo alguno. Quizás por eso Montes priorizaba recuperar sensaciones. Yo creo que independientemente de que ganemos o perdamos, yo creo que lo que debemos hacer es recuperar sensaciones, recuperar las buenas sensaciones y creo que el partido del Barcelona puede ser un buen partido para eso, para competir contra uno de los más grandes, para recuperar sensaciones, para pelear y de alguna forma llegar lo mejor posible también para la Copa. El técnico también analizaba en qué había cambiado su equipo desde aquella jornada histórica hasta la actualidad, mucho más sombría. El tema de la confianza es muy importante en todo, en todo y en deporte más. Nosotros veníamos del día de Barcelona de una racha histórica en positivo, aún habiendo perdido o habiéndose roto esa racha con el Vidasoa, pero bueno, yo creo que tuvimos un muy buen nivel el día del Barcelona y aparte estábamos como muy crecidos, éramos capaces de todo. Y ahora, bueno, pues cuando a lo mejor no nos van o no nos salen bien las cosas, que ese mismo día del Barcelona también tuvimos fallos en los lanzamientos, nos metieron muchos goles de contraataque, como te he dicho, se nos fueron de seis, que muchas veces el Barça se te va de seis y ya bajas los brazos o incluso en el descanso, cuatro arriba, pues puedes bajar los brazos. El equipo estaba a tope de confianza y, como he dicho, pudo lograr eso. Ahora, en cuanto nos cogen una ventaja o tenemos algún fallo, se nos hace muy cuesta arriba. Y bueno, pues lo que antes podíamos remontar en tres goles, en dos minutos, en un minuto, el equipo siempre lo veías con esa opción. Ahora nos cuesta mucho y al final eso te pesa. El equipo viajará el mismo sábado a Barcelona con varios tocados y la gran duda de Víctor Montoya. En otro orden de cosas, el club ha informado de que ha recibido insultos y descalificaciones a través de Facebook, al igual que el Teucro. El club gallego denunció las amenazas recibidas y de momento el equipo alcarreño ha denunciado esta situación ante Facebook. Está claro que ese tipo de acciones, de comentarios, no se deben permitir y no sé qué cauces habrá, pero bueno, espero que no se vuelva a repetir. Todos estamos abiertos a las críticas, positivas, negativas, está claro, pero eso no es una crítica, eso excede yo creo que lo legal. Curiosamente las críticas al club gallego y al carreño parten del mismo usuario de esta red social.